Bueno, amigos, miren, vamos a hacer, vamos a acomodar, miren cómo está nuestra labor, miren qué belleza, la verdad, este se ve precioso, no sé ustedes lo que opinen, pero a mí me gusta mucho, cómo se, cómo se mira, como dice, la estoy jalando, estoy jalando la mesa con la que estoy trabajando para que ustedes tengan un panorama diferente porque resulta que luego no me entra buena luz, voy a amarrar estas cortinas para que entre mucho mayor luz y ustedes puedan verlo mucho mejor, esto es lo que llevamos, miren, esto es lo que llevamos, miren qué precioso, bueno, yo espero que ustedes vayan igual y aquí era, es nuestra parte media, por tanto, ustedes ya van a checar si ustedes la ubican, entonces se ubican en dónde está, por ejemplo, miren, aquí tengo esta parte, es esta, la podemos poner encima de, y verán que está igual, entonces aquí se ubican, por ejemplo, en esta parte, este es, esta es nuestra fila, incluso la pueden ustedes marcar, si, está, ya cerramos esta, ya cerramos esta flor, justo como está aquí, si, entonces ustedes, ya sea que se la pongan en las piernas, no sé, cada quien teje, tiene sus lugares preferidos para tejer, yo estoy tejiendo sobre la mesa porque les grabo, pero sinceramente me gusta más tejer en un sillón que tengo, me es más cómodo para mí, que tejer en la mesa, esa es, esa es mi manera de, pero cada quien tiene la suya, entonces al ponérsela, ustedes ya sea aquí en la mesa, o en, o en, o sobre sus piernas, o en donde estén tejiendo, entonces ustedes van a ubicarse aquí, en dónde van, porque, por ejemplo, si tuviesen alguna duda, solamente tienen que anteponer y ver cómo van, por ejemplo, miren, aquí queda perfecto, miren, queda aquí, si ponemos uno sobre otro, ahí vemos cómo está y queda exactamente cómo nosotros la tenemos tejida nuestra parte, miren, la pueden incluso centrar y ahí la ven, entonces ya ustedes se pueden seguir con lo mismo que ya tienen tejido, incluso lo van a ver, si lo van, si, y si ustedes me dicen, es que lo veo de cabeza, no, si tú lo doblas, lo vas a ver cómo lo vas a tejer, por eso les decía, no hace falta ya el gráfico, porque ya al principio, sí, vamos vuelta, por vuelta, por vuelta, por vuelta, porque de esa manera, vamos viendo cómo va quedando, sí, ahí sí, necesitamos el gráfico, pero ya cuando venimos de regreso y vamos repitiendo lo mismo, bueno, ya no hay ninguna necesidad, entonces van ustedes haciendo, por ejemplo, en este caso, estoy con esta vuelta, que incluso si ustedes quieren, para no perderse, le pueden poner un marcador, no, y decir, bueno, esta es la vuelta que estoy trabajando, para no, no perdernos, entonces, por ejemplo, aquí hicimos una casita, después hicimos siete, dos, cuatro, seis, siete macizos, esta casita la ocupamos, esta, esta la dejamos, aquí está, y después hacemos una casita aquí, de macizos, y después vienen dos casitas de cadena, dos cadenas, macizos, sobre macizo, dos cadenas, macizos, sobre macizos, vamos, dejamos dos, y aquí vamos, bien, aquí están los dos, y ahora hacemos cuatro, los cuatro que están en la base, los tejemos, y así se van, todo el tiempo, yo voy a, aparecerme aquí, este, a grabarles, en cuanto llegue a la parte, donde hicimos nuestro último aumento, para empezar a hacer nuestras disminuciones, pero como ven, todavía nos falta un tanto, entonces, voy a darme prisa, llego aquí, y cuando llegue ahí, a esta parte, entonces, regreso, para comentarles, sobre las disminuciones, pero pues, no tienen ningún problema, problema, porque, bueno, disminuir es más fácil, ok, entonces, así le hacemos, regreso, bien, amigos, ya llegué, aquí, justamente, a donde empiezan las disminuciones, y es, sería, vuelta setenta y dos, si la hacemos, toda de corrido, entonces, aquí, lo que vamos a hacer, es, ir pasando, se me olvidó la palabra, la tenía hace un momento, ir pasándonos, esta parte, estas dos, dos cadenas, nos, deslizamos, despacito, ya saben, hay que deslizarse despacito, y aquí, ya subimos otra vez, dos, tres, cuatro, y cinco, cinco cadenas, y hacemos, un macizo, y seguimos fijándonos, qué es lo que, qué es lo que sigue, ya para esto, miren, estamos aquí, justamente aquí, solamente, haremos dos casitas, así, aquí las tenemos, de cadena, aquí tenemos, nuestras dos casitas, aquí hacemos, nuestros cuatro macizos, estoy tratando de, aumentar el, hacemos nuestras cuatro, y después, hacemos dos, justo como están aquí, y después, volvemos a hacer, estamos trabajando, la espiral, y entonces, aquí, pero esta es una espiral, mucho más grande, que la que terminamos, en vueltas anteriores, y aquí, metemos estas, vamos guiándonos, aquí, por ejemplo, claro, en este caso, tendremos que repetir, exactamente, por ejemplo, lo que tenemos acá, entonces, aquí, ¿por qué? porque estamos cerrando, hacemos, aquí, por ejemplo, espero que estén viendo aquí, es esta la vuelta, cual cual, no, es esta, entonces, hacemos, siete, siete macizos continuos, una casita, y otro siete, aquí tengo, dos, cuatro, seis, siete, hago una casita, y vuelvo, a hacer, otros siete, wow, miren, ahí están, los, los mismos siete, de nuestra espiral, es esta, esta, entonces, hacemos ahora, una casita, y vamos a hacer, muchos macizos, ahora, vamos a hacer, dos macizos, en esta, en esta casita, sobre la cadena, y, aquí vamos a hacer, macizos, sobre macizo, aquí vamos a hacer, otros, dos, macizos, entonces, aquí tendremos, trece, dos, cuatro, seis, ocho, diez, perdón, diez, y estos, otros, tres, que esta es, la parte de en medio, nuestra parte, media de la labor, que la traemos, desde el principio, ahí serían, los trece, dos, cuatro, seis, ocho, diez, trece, y aquí, haríamos, otros dos más, sería, dieciséis, pero, vamos haciendo, como, tenemos que repetir, lo mismo, de la otra parte, pues, entonces, hacemos, otros tres más, y serían, diecinueve, y, incluimos, este, que también está, desde el principio, es este, y serían, veintidós, veintidós, macizos, continuos, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte, y veintidós, atraviesas, de un lado a lado, volvemos, a hacer, nuestra casita, y aquí, la repetimos, o sea, repetimos, no solamente, los cuatro, que tenemos, en la base, sino, tres más, es decir, van a ser, siete, aquí, vamos a hacer, una casita, o sea, dos, dos cadenas, y vamos a hacer, macizo, volvemos, a hacer, los siete, cuatro, tomamos, dos, cuatro, cinco, seis, y siete, hacemos, dos, casitas, y, repetimos, macizo, sobre macizo, después, dos, dos, casitas, aquí, aquí, en la base, tres, pero solamente, vamos a hacer, dos, porque hasta aquí, vamos a llegar, no vamos, a deslizar, creo que no, había visto, está, ya va muy largo, si, si va muy largo, a ver, miren, miren, pero ya, estamos, más próximos, ya andamos aquí, la parte que acabamos de hacer, está, entonces, ya nos falta, bien, poquitito, para acá, porque vamos a ir, este, disminuyendo, entonces, cuando terminemos, esta parte, llegamos hasta ahí, ya no hacemos, más nada, ahora hacemos, dos, tres, cuatro, cinco, acuérdense, que vamos, disminuyendo, cada dos vueltas, entonces, hacemos, esta, sin cambio, vamos, haciendo, esta, otra vuelta, normal, es decir, sin haber, hecho, el aumento, volvemos, a hacer, lo mismo, ponemos, nuestra labor, como le tenemos, que está dándole, las vueltas, eso es muy, muy bueno, entonces, ahora, vamos a cerrar, simplemente, vamos a ir, haciendo, aquí, volvemos, a hacer, los dos, las dos casitas, volvemos, a repetir, aquí, los cuatro macizos, más, otros, tres más, dos sobre la cadena, y otro, en macizo, sobre macizo, ahí queda, y después, hacemos, esta casita, macizo, sobre macizo, y hacemos, otra más, dejamos, dos, vamos, al tercero, y ahora, sí, vamos, haciendo, macizos, hacemos, macizos, sobre macizo, estos cuatro, que tenemos, aquí, incluimos, estos, este, que tenemos, aquí, esta casita, que tiene, dos cadenas, bueno, pues, dos macizos, y aquí, macizo, sobre macizo, y repetimos, dos, 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 aquí, cerramos, nuestra espiral, de la misma manera, son tres casitas, son siete, perdón, son diez, dos, cuatro, seis, ocho, diez, hacemos casitas, hacemos, tres casitas, y, y, amigos, así, ya, este, la pongo, una encima, de la otra, para que, ir viendo, que, efectivamente, mis, este, pues, todas las vueltas que haya dado, estén exactamente igual, que no tenga problemas, que me haya brincado, algún, alguna, este, de, de nuestras, de nuestras disminuciones, que estamos haciendo, entonces, vamos checando, a fin de que, como, ya vamos a terminar, pues, obviamente, tenemos que terminar, con los mismos números, con los mismos cuadros, ok, entonces, es bueno, estar checando, nuestra prenda, si, la ponemos, y, 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 bueno, ahí vamos viendo, si tenemos algún error, sobre todo, acá, en, en todas nuestras disminuciones, que nuestras disminuciones, coincidan con las otras, con los aumentos, del, la anterior, ok, entonces, volvemos aquí, por ejemplo, aquí me toca una disminución, volvemos a hacerla, ya vamos a cerrar, miren, ya estoy, a dos, a cuatro, vueltas, de terminar, entonces, hacemos las disminuciones, o lo que nos vaya tocando, justo, como, este, como es, lo checamos, muy bien, y, vamos, adelante, ok, entonces, aquí vamos, voy a, hacer mis, tres, cuatro, y cinco, y, volvemos, seguimos, en nuestro, camino, está, larguito, a mí me quedó, con este hilo, bastante, larguito, no, no creo, que sea necesario, cambiarlo a dos, para mí, queda, bastante, más abierto, si quedara, este, con el gancho, número dos, pero bueno, cada quien, tiene una manera, de tejer, diferentes, bien, entonces, este, aquí vamos a cerrar, vamos a hacer, todos, los macizos, como van, todos, 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 en esta vuelta, entonces, yo creo que, ya, nos vemos, en la última, para, para, pues, poder, volver a, a compaginar, nuestra prenda, de cómo, nos va quedando, ya saben, siempre, hay que checar, la cantidad, de, macizos, que hacemos, dos, cuatro, seis, siete, aquí, aumentamos, este, porque, lo vamos a cerrar, estamos, estoy terminando, ya, en esta parte, ánimo, ánimo, porque, realmente, se va muy rápido, y esta, es la flor, con la que, iniciamos, y con ella, terminamos, miren, ya terminé, mi última vuelta, me quedaron, exactamente, los mismos cuadros, dos, cuatro, seis, ocho, diez, y once, y mi base, también, es de, dos, cuatro, seis, ocho, diez, y once, ahí están, entonces, terminé, exactamente, igual, que inicié, miren, qué precioso, quedó, está, larguito, este, veremos, cuánto mide, pero, ahora, nos falta, la terminación, que vamos a hacer, con la terminación, vamos a hacer, puros puntos bajos, pero, voy a cambiar, de ganchito, este es, uno punto setenta y cinco, voy por uno cincuenta, miren, puede ser, uno cincuenta, uno punto veinticinco, yo tengo, o el uno, como ustedes, se sientan cómodas, yo voy a, vamos a probar, con el, uno cincuenta, es, un poquitito, más, este, hago dos cadenas, meto gancho, saco, 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 aquí, son tres, y esos son los que voy a hacer, los tres, porque, cada macizo, es como si fuesen tres cadenas, y puedo hacer, uno, aquí, como el que, hizo la base del, donde está clavado, el macizo, si, ahí, cuando, llegue, aquí, por ejemplo, en donde me deslice, en cualquiera, de los casos, tanto, de ida, como de regreso, porque, en todos los casos, nos deslizamos, lo metemos, sobre la cadena, donde nos deslizamos, nada más, para que no quede, tan grande, bien, aquí tenemos, que batallar, un poquito, no, pero, para que queden, nuestras esquinas, bien, hay que ver, si vamos a meter, otro punto bajo, más, para que queden, ahorita vemos, aquí metí, uno más, para que dé, la esquina, aquí está, miren, la esquinita, quedó, un poquito más, cuando no tengo esquinas, entonces, si, nada más, me voy, con los tres, si yo veo, eso, depende de cada, una de sus, de sus trabajos, de la manera, en tejer, por ejemplo, aquí, me voy, aquí, hacia este macizo, a ese, a ese punto, deslizado, miren, aquí, aquí vamos, sobre los deslizados, nada más, para que no se vea, así, tan, grueso, no quiere, ahí está, sí, y así, ahí tengo, dos, tres, y le voy a poner, cuatro, porque, porque es esquina, espero, espero, que se vea bien, porque yo, luego no, 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 la manera de grabar, les ven bien, aquí, si, hago los tres, y aquí, otra vez, me encuentro con él, los deslizados, y vuelvo, a pelear con los deslizados, para que, se vean bonitos, aquí, no pongo, esta, aquí hago, los mismos tres, bajo, sino, en el otro, aquí es donde hago los cuatro, donde bajo, tres, y cuatro, ahí es donde hago el cuatro, para que se vean, muy bien las esquinas, espero que ustedes las vean, ok, entonces, nos vamos, con puros puntos bajos, y eso sería, nuestra, terminación, de nuestra, de nuestro trabajo, no hay ningún problema, son puntos bajos, solo que, hay que hacerlo con detalle, sobre todo, en nuestros deslizados, ahí siempre vamos a batallar, un poquito, un poquito, no mucho, aquí, justo, y aquí vamos a meter, cuatro, uno, dos, tres, y cuatro, y ahí queda, para que queden, las esquinas, bien puestas, sí, entonces, aquí volvemos a hacer, uno, y tres, aquí buscamos, para que quede bien cuadradito, ya vieron, entonces, pues se los estoy repitiendo, aquí, para que veamos, cómo va quedando, ok, con esto, yo creo que sería, nuestra última parte, de nuestro tutorial, dos, tengo solo dos, vamos por el tercero, eso es, ahí queda el tres, y aquí bajamos, uno, dos, tres, y cuatro, y tres, y vuelvo a llegar, con mi deslizado, y así nos vamos, sí, y qué bonito, está precioso, sobre todo, el color ayuda muchísimo, a que se vea, muy, muy bien, les damos un vapor, y con eso terminamos, un saludo, si les gustó, denle like, compártanlo, compártanlo, en sus redes sociales, suscríbanse, y toquen la campanita, para que vean, cuando subimos, próximo video, y todo lo que vayamos, subiendo, un saludo, nos vemos, para la próxima. y todo lo que vayamos,